Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Mario Valverde, presidente de la Asociación de Tutores y Tutoras, conocida como APROFONED. Esta organización nace desde el año 92, así es que desde el año 92 andamos en esta lucha propia de los tutores. Entonces, nuestra organización pues tiene dos objetivos, que es uno el académico y otro el cultural, eso es lo que establece. Aquí está pues el documento que nos registra con toda la legalidad del caso, como es año con año, creo que tenemos una de las asociaciones más ordenadas en este momento, tanto desde la Secretaría como de la parte de Tesorería, cualquier asociado que quiera pedir informe en este momento con mucho gusto se lo podemos dar. Yo he tenido varias juntas directivas y puedo decir que esta es para mí una directiva de lujo, nada más ver los compañeros que la conforman. Hoy hemos decidido pues invitar a los candidatos, como siempre lo hemos hecho en otras ocasiones, y basados en este, sobre todo en el artículo 87 de la Constitución que dice, la libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria. ¿Y qué más regalo que este que tenemos? No cualquiera tiene este regalo del artículo 87. Así es que aquí venimos a escuchar a los candidatos con toda la libertad, pero yo diría que con todo el respeto posible, que sea una discusión académica, una discusión, digamos, universitaria, y que aquí, además de compañeros de junta directiva, hay otros compañeros de la asamblea universitaria, hay una compañera también tutora, el otro compañero, la Escuela de Ciencias Naturales, medio que se integraba un poquitico más tarde, como para tener representación de todas las escuelas. Además, yo he enviado correos a los tutores, los tutores han enviado también como consultas, recordemos que estamos en una semana un poco difícil, están como en vacaciones los tutores, ¿verdad? Y viene la división de exámenes y matrícula. Bueno, pero eso ha sido como toda nuestra vida cotidiana, y aquí estamos, y como banda UNED también, para que los que quieran verlo en internet, pues también puedan ver esta discusión, y si se puede grabar, pues también poderla retransmitir. Vamos a hacer así como una dinámica de la discusión. Si le damos una hora, nos dan las once de la noche aquí, ¿verdad? Yo les pedí a ellos que hicieran como un comprimido de resumen, de unos tres, cuatro minutos, para que luego los compañeros puedan hacer, digamos, las preguntas que quieran hacer aquí, ¿verdad? No hubo una rifa, no, simplemente empezamos así como está el orden, ¿verdad? Rosal, Guillermo y Malin, y luego tendrán un espacio también para las respuestas, que esperemos que las respuestas también sean cortas y no montarse en otro discurso. Los que preguntan, por supuesto, que pueden exponer, ¿verdad? Exponer y hacer la pregunta, y luego yo diría que al final, la réplica, si alguien quiere, ¿verdad? Rosa, decirle algo a Carpe, Carpe, Rosa o Malin, que con todo respeto lo puedan hacer, y al final una conclusión. Vamos a empezar aquí entonces con Rosa Vindas, para las que no lo conocen, yo hasta donde puedo decir en este momento que ella es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, yo lo demás no me meto como andan los problemas, digamos, ilegales, ni los conozco o desconozco, y tiene varios años de trabajar aquí. Ella es tutora por la parte de economía, de economía, ¿verdad? Este, y entonces le voy a dar la palabra primero a Rosa María Vindas, y luego cuando venga el siguiente candidato, entonces le voy a presentar. Bueno, entonces, miembros de junta directiva, este, el compañero Félix Barrantes, el secretario, este, Carlos Corrales, Carlos Corrales, para quien no lo conoce, tesorero, con la camisa morada, Carlos Corrales, Leonardo Valverde, es el vicepresidente, y luego está Ramón, Leslie, ¿verdad? Que es, este, y vocal, ¿verdad? Y, este, Rafael Ángel Palma, que es nuestro fiscal de lujo aquí, ¿verdad? De la asociación de tutores. Nadie se me quedó por fuera, este, ya Carlos Pacheco, creo que dije, es compañero de la cátedra de historia, y miembro de la asamblea, este, universitaria, ¿verdad? Una persona muy activa, muy crítica, ¿verdad? Y que por ahí le he leído artículos suyos ya en el semanario de universidad, ¿verdad? Y, por cierto, que Félix escribió también un libro, este año, sobre las familias que pasan del lado de los santos a Pérez de León, un libro muy bonito, yo lo leí, ¿verdad? Así es que, Rosa María Vindas, bienvenida a este encuentro, este conversatorio, con la asociación de tutores, a ver qué nos puede decir. ¿Tiempo? ¿Cuatro minutos? Sí, señor. Ok, nosotros estamos ya mal acostumbrados por el tribunal, entonces vamos a tomar tiempo a partir de ahora. Bueno, primero un placer estar acá con los compañeros de la junta directiva de nuestra asociación de tutores, doña Marlene, don Luis Guillermo, muy buenas noches, a todos los que nos siguen por Onda Onet, muy buenas noches. Yo voy a tratar en cuatro minutos de darles un extracto de mi plan de trabajo y, posteriormente, podría oír todas las consultas que ustedes quieran. De todas maneras, en la red, ya sea en mi Facebook o en el tribunal, está el plan de trabajo completo y, si gustan, es rebindas.net.ac.cr, con gusto se los envío. El plan mío está basado en cinco ejes transversales. ¿Cuáles son? La calidad, que no podemos dejarla de al lado. La tecnología, somos una universidad a distancia y la tecnología es fundamental, pero tecnología en la cual nosotros los tutores tenemos que capacitarlos, primero que nada, con aspectos pedagógicos para poder aplicarla, ¿verdad? Posteriormente, respeto a competencias. O sea, es muy importante que en esta universidad se dé el respeto a las competencias. El tutor en esta universidad es el que sabe de su materia y el que tiene que definir cuál es la currícula con su equipo de trabajo, con toda la logística que hay para hacerla, pero es el tutor el que tiene que llevar la batuta. El tutor y la cátedra en su área es la que tiene que saber, la que tiene que vincular la investigación, porque tenemos que incorporar la investigación en las tutorías y hay que dar el tiempo requerido para esta investigación, tiene que vincularla con la sociedad y la academia. Y el tutor tiene que ser parte de eso. Ahí es donde yo hablo de las competencias en el área del tutor. Hablo competencias en todos los campos, pero voy a referirme hoy solo a la parte de los tutores, que es lo que nos interesa. Equidad. Equidad, ¿por qué? Porque tenemos que ver que el actor principal de esta institución es el tutor. Nosotros tenemos a los estudiantes, que es a quienes nos debemos. Los tutores y los tutores son la cara de la UNED. En la comunidad, el centro universitario es la cara, pero en última instancia, ¿quién es el que se relaciona con el estudiante? ¿A quién es el que el estudiante va a decir la UNED es una buena o mala universidad? Depende del tutor que lo atienda, depende del carisma del tutor. Y transparencia. ¿Qué quiero decir con transparencia? En todas las etapas de nuestra actividad tiene que haber transparencia. Tenemos que estar informados de cuál es la pedagogía, cuál es la tecnología, cuáles son los avances, cuáles son los derechos, cuáles son la valoración competitiva del mercado para los tutores. Desde mi perspectiva, el mayor problema que tenemos en la UNED con los tutores, o para con los tutores, es la inestabilidad en la que vive y la falta de pertenencia de los tutores. ¿A qué me refiero con la falta de pertenencia? Los invito a leer mi ponencia del Congreso anterior, que por un empate ahí no quedó aprobada. ¿A qué me refiero con la pertenencia? El tutor se tiene que sentir parte de la UNED, el tutor tiene que tener su estabilidad. Y si queremos que nuestro tutor se sienta parte, tenemos que hacerlo valer, tenemos que darle un salario adecuado, tenemos que darle incentivos adecuados, que puede investigar, que puede escribir para que pueda ascender. Pero eso implica tiempo, planificación e implica compromiso. El tutor tiene que ser oído, el rector debe de tener programadas reuniones con los tutores, que son los que están con el estudiante, y puede transmitirle directamente cuáles son las inquietudes y los problemas que él tiene. Tenemos que estudiar el problema de la asignación laboral de los tutores. Tenemos que eliminar ese pago de nueve meses cuando a la UNED le programan doce meses de ingresos para el tutor. ¿Por qué qué el tutor va a querer mantenerse con nosotros? Si para estar en la UNED, que lo ve como una extra, muchos lo ven como una extra, y es lo que tenemos que eliminar, no tiene esa estabilidad y ese ingreso anual. Cuatro minutos, ya me pasé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María. Ahora hay más oportunidades, cuando vengan las preguntas, de extenderse un poco más. Bueno, Guillermo Carpio, candidato, actual rector, tiene, si tiene 36 años de trabajar, quiere decir que la universidad nació en el 77, casi un año después, ya estaba trabajando aquí, entiendo que viene de los puestos, no sé, llamarlo más bajo no, pero de los puestos donde fue ascendiendo, 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 hasta vicerector ejecutivo y rector en actualidad, está optando por la reelección como candidato, así es que le dejo con los cuatro minutos al candidato Guillermo Carpio. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Mario. Muy buenas noches a doña Marlene, doña Rosa, y a ustedes, compañeras y compañeros, y sobre todo por invitarnos y poder ofrecer un rato de conversación, que eso es lo que buscamos, más que todo, para poder plantear la necesidad de cuáles, o más bien, cuáles son los planteamientos que le queremos hacer a la universidad, quienes pretendemos llevar las riendas de la institución en los próximos cinco años, 2014-2019. Efectivamente, en esta etapa de mi vida, yo llego a pretender tener, estar en la rectoría en este periodo, con la frente en alto, después de haber trabajado 36 años para esta institución, y como decía don Mario, efectivamente, de haber transcurrido por muchos puestos, puestos de muy bajo hasta el que ostento hoy, y creo que el momento oportuno que está viviendo la institución me permite llegar a ofrecer una alternativa para los próximos cinco años. Esa alternativa es, en realidad, es concreta, pero está basada básicamente en dos elementos fundamentales. La primera de ellas, es que ante el contexto que está viviendo el país, un país que está en un cambio permanente, que sea, estamos con un gobierno que inclusive no ha gobernado, que estamos con mucha esperanza, pero también con incertidumbre, creemos que la universidad estatal a distancia está posesionada de una manera como pocas veces ha estado. Creo que el trabajo que se ha hecho en estos últimos años nos ha permitido tener una institución de avanzada, donde hoy se nos respeta como universidad, y ya el modelo de educación a distancia, más bien en Costa Rica y en otras partes del mundo, sigue siendo observado y teniendo como referencia a la UNED. Por esa razón es que yo estoy ofreciendo la experiencia que ya tengo, como en el puesto que me he desempeñado, no puedo decir el puesto, es algo curioso, pero la experiencia que tengo para ir a desempeñarnos como institución y a defender lo que hemos obtenido en estos últimos años. El FES, la posición en CONARE, la posición ante el Consejo Superior Centroamericano, y más que todo eso se hace sobre todo por la experiencia que podríamos tener para enfrentarnos a eso. Una coyuntura que es muy nueva para nosotros, una coyuntura que tenemos que ir a luchar como institución por lo que nos corresponde, y sobre todo aprovechar la experiencia ganada. Y la otra parte de mi plan de trabajo, que podría ampliarlo en el transcurso de la noche, está basado principalmente en aspectos que considero que deben ser cambiados en la institución, para poder ejercer una gestión adecuada como rector. Es muy difícil ser rector cuando usted no tiene control de muchas cosas. Sin embargo, se le culpa de todo, y más de lo malo que de lo bueno. En ese sentido, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que empezar a trabajar, pero más que todo hacerlo de una manera colaborativa. Si están haciendo grupos de trabajo, desde la propuesta, el movimiento que estoy haciéndole a la institución, grupos de trabajo donde hay personas específicas trabajando para ver, a partir del 20 de junio, desarrollar un modelo de gestión diferente basado en la colaboración y en el aporte que han hecho los compañeros y compañeras. Son mucha la gente que está en eso, inclusive estamos haciendo un grupo con tutores y tutoras para saber exactamente cuáles son los planteamientos sobre los cuales vamos a trabajar. Creo que ya no podemos seguir haciendo esfuerzos unitarios, sino todo lo contrario, seguir haciendo esfuerzos en comunidad para lograr un fin que para todos es el mismo, al final de cuentas, y es que esta universidad responda a lo que nos está demandando la sociedad costarricense. Con un placer los cuatro minutos, pero ahora podremos ampliar un poco más de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo Calpio. Bueno, hablamos con Marlene Víquez. Marlene Víquez. Bueno, yo lo digo Marlene, pero no sé… Marlene Víquez. Sí, es como más conocido. Yo diría que tutora, ¿verdad? Marlene fue tutora muchos años y conoce de ese mundo nuestro, encargada de cátedra, también fue extensionista, ¿verdad? que es el hecho de hacer extensión de la parte matemática, y catedrática, y… esa cosa me está soplando aquí, pero espérate. Catedrática y concejal, ¿verdad? Marlene tiene igual que los demás cuatro minutos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un agradecimiento a la Asociación de Profesores de la UNED. Para mí es un honor estar hoy acá y sobre todo volverme a postular por segunda vez al puesto de la rectoría de la universidad. Fui tutora 31 años, con mucho honor, y siendo concejal, siendo miembro del Consejo Universitario por tres veces consecutivas aquí en la universidad, perdón, en tres periodos distintos, nunca dejé de ser tutora, porque considero que no se puede conocer la universidad si no se conoce a los estudiantes día a día y en la cotidianidad. ¿Por qué me propongo nuevamente a la rectoría? Bueno, simplemente es muy fácil. Por la dignificación de la labor de los profesores tutores. El eje, la propuesta que yo hago de programa son seis ejes. Y en el primer eje es el que menciono la persona. ¿A quién interesa en este caso? Bueno, interesa la autorrealización de los estudiantes, la permanencia y éxito académico del estudiantado. Y además, la labor que realizan los profesores tutores como un pilar fundamental para la permanencia y éxito de estos estudiantes. En las visitas que hemos hecho a los centros universitarios, la constante en todos es, y cuando digo en todos los centros universitarios, es la carencia de los servicios académicos que están recibiendo nuestros estudiantes. Ellos apelan a que la universidad tiene que tener mayor presencia y deben recibir los mismos servicios académicos que reciben muchos estudiantes en la gran gama. Situación que no es la misma para muchos estudiantes de las zonas alejadas. Sobre todo en aquellas materias que tienen y presentan mayor nivel de dificultad. También se habla en este primer eje sobre la estabilidad laboral, la medicina preventiva y las oportunidades de formación y capacitación y un diálogo permanente y un salario acorde a las responsabilidades y funciones. Lo que yo apelo es a una rectoría de puertas abiertas, donde exista una mayor participación y donde realmente se evidencie que este ejercicio del poder vertical se rompa ya de una vez. No puede ser que una misma persona esté ejerciendo tres presidencias y que al final todo se concentra en la rectoría. Hoy se requiere de una universidad más abierta, más flexible, donde la autonomía académica se tenga en las escuelas, donde realmente el quehacer académico de la universidad se sienta en las comunidades donde la universidad tiene centros universitarios. Por eso es que al inicio del brochure que yo les he entregado a ustedes, lo que digo es, lo que me motiva a postularme como rectora de la UNED es trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento. Se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y los distintos sectores de nuestra comunidad nacional. Hoy la UNED se siente poco en las zonas más alejadas y ellos indican que quisieran, cuando digo ellos son los estudiantes, quieren sentirse más orgullosos de ser estudiantes de la UNED y graduados de la UNED y apelan a un mejor servicio en lo que corresponde a los académicos de vida estudiantil, inclusive en los servicios administrativos. Por eso es que me estoy postulando para volver a las raíces de lo que debe ser la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, he escuchado a los tres candidatos, agradecerles el respeto a los cuatro minutos exactos. Yo diría que ahora es el momento de preguntar a ustedes como tutores con sus experiencias del día a día, entendiendo que, como lo dije al principio, nuestra libertad de cátedra, las críticas tienen que ser bienvenidas, toda crítica no debe verse como algo en contra de una persona o de un sistema, sino como para mejorar. Tengo aquí a Carlos y quisiera preguntarle a Sebastián cómo hacemos con el micrófono, con Carlos, si llega hasta allá. El micrófono tiene tamaño un poco estable. Ah, bueno, usted era la compañera. Con la ayuda, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doña Rosa, don Luis y doña Marlene. Mi nombre es Carlos Pacheco, tutor de la cátedra de lengua y literatura. Realmente yo tengo, yo recogí prácticamente, sí, yo recogí, digamos, más de 15 inquietudes de los compañeros, ¿verdad? Y yo les prometí que yo me iba a presentar y se las iba a plantear a los tres. La número uno es la capacitación, ¿verdad? Es decir, hay compañeros que tenemos más de 11 años de estar en la UNED y no hemos recibido absolutamente una capacitación en nuestra especialidad. Es decir, hemos ido a la West City, hemos ido a la, a todos los cursos en general y realmente una capacitación, por ejemplo, en el campo nuestro, que son dos, de lingüística o de literatura, teniendo, fíjense ustedes que eso es lo más contradictorio, tenemos aquí gente capacitada. Es decir, hemos dado incluso capacitación a los compañeros de secundaria, pero por iniciativa precisamente de dos grandes compañeros, uno que es Wilber Arguella, que es un profesor del Castella y el compañero precisamente Mondol, ¿verdad? Mijail. Entonces, estos compañeros han estado haciendo un esfuerzo extraordinario, han pedido permiso al Ministerio de Educación Pública, han pedido a Colipro, financiamiento, ha sido extraordinario, pero fíjense que la UNED no ha participado ahí, ha participado en el espacio, entonces, la pregunta de los compañeros es, ¿cuándo? Para los tres, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a recibir esa capacitación? ¿Qué es urgente? El segundo punto también les preocupa a los compañeros y es la investigación. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Cómo es posible que en una unidad académica como la nuestra, que requiere, que estamos constantemente revisando literatura, que se está transformando, que tiene relación, digamos, directa con la cotidianidad, resulta que ni siquiera haya asignado un cuarto de tiempo, ya sea para aquellos compañeros que estén interesados, ¿verdad? O que bueno, realmente que los motiven. Entonces, esa es la segunda pregunta para los tres. La tercera tiene que ver con una preocupación que saltó precisamente a finales del año pasado. ¿Cómo es eso de cortar el nombramiento a tutores? Nos preocupó montones, estuvimos ahí presentes, ¿verdad? con Mario y entonces los compañeros dicen que ese espacio, ese tiempo que se dio no les suena, ¿verdad? Entonces, pide que se les aclare. Y por último, bueno, el sobrecargo de la calificación que saben que ha sido una constante, ¿verdad? Que lo hemos expuesto, no solo Mario, sino también nosotros, ¿verdad? De la sobrecarga, digamos, de la corrección de exámenes, esa inconsistencia entre la distancia que recorremos, ¿verdad? Y lo real que se hace, es decir, si salimos a las 4 de la mañana de Tibás, por ejemplo, vamos a San Carlos y regresamos prácticamente a las 7 de la noche sin cobrar, eso sí, ¿verdad? Lo de la noche. Bueno, nosotros sentimos de que ahí no es posible que se cuantifiquen, digamos, 3, 2 horas, ¿verdad? Porque imagínense que estamos todo el día. Entonces, y lo otro es la preocupación de los viáticos. Y bien es cierto que hay un reconocimiento que se ha mejorado en el caso nuestro, pero compartiendo con los compañeros de ciencias y matemáticas, ellos todavía no tienen un sistema ágil. Entonces, es importante revisarlo según el testimonio de los compañeros. Entonces, esas son las 4 inquietudes para los tres. Gracias. Sí, mejor una, una, una por una y respuestas de tres. Le pido a los tres que no puede ser los mismos 4 minutos, ¿verdad? Yo diría que un minuto. ¿Un minuto para contestar las otras cosas? Dos minutos. Bueno, ellos... Ok, vamos a tratar de contestar hasta ustedes me dicen cuándo, allá donde paro, ¿verdad? El problema de la capacitación, don Carlos, es un problema, generalmente, todos estos problemas yo los ubico desde la planificación. Hay un procedimiento y hay un reglamento de capacitación que yo les prometo que es bueno. El problema está en que las autoridades pertinentes y hablo con nombres y apellidos directores cargados de cátedra no no conocen la norma y no la cumplen. ¿Cómo obtiene usted y cuándo obtiene capacitación? Cuando su superior procede a planificar esa capacitación y dice don Carlos tiene que ser capacitado en tal y tal para tal fecha. lo programo que dado en el pago de esto tiene conocimiento el COVID y si estando planificado el COVID no lo aprueba ahí hablamos. Porque lo único que pide el COVID es que esté planificado. No podemos estar dando capacitaciones sin planificar. ¿Por qué? Porque si damos capacitaciones sin planificar no estaríamos cumpliendo con una razón adecuada de ser. Podemos hacer planificaciones yo se lo digo yo en mi oficina cuando todavía era jefe de recursos humanos programaba dos seminarios para dos especialidades al año y buscaba que esa planificación fuera que esa capacitación fuera acorde con la especialidad. Entonces ¿cuándo las capacitaciones? es cuando el superior asuma la responsabilidad y planifique lo que necesita la gente. Con respecto a la investigación si estudiamos la norma la creación de de la vicerectoría de investigación establece que la investigación se da en la escuela. La investigación más aún de acuerdo a la evaluación y a las competencias y a las funciones de cada tutor tiene un porcentaje de investigación. Lástima el corte de nombramiento porque al final van a hacer todas las exposiciones igual seguimos bien un saludo a don Carlos don Carlos yo creo que en materia de actualización de capacitación yo me preocuparía también por la actualización porque se está dando un fenómeno que las compañeras candidatas no me dejan mentir que existe ahora se está dando un disgusto en los centros universitarios en algunos centros universitarios por la calidad de algunos tutores que se están mandando eso es preocupante yo creo que deberíamos tener que el periodo previo para enviar un tutor debería ser muy bien evaluado calificado para que no lleguen ahí se está menospreciando mucho el esfuerzo institucional de enviar una persona a las sedes principalmente y vieran que eso preocupa porque los tutores empiezan con 30 estudiantes y terminan con 2 3 o ninguno y es generalizado entonces creo que deberíamos trabajar en esa línea fundamental en investigación bueno se está dando un fenómeno que ya hay muchos tutores incorporados a la investigación bastantes inclusive vimos recientemente un proyecto que hubo un concurso vida que hizo la vicerectoría de investigación donde habían varios tutores participaron inclusive en parte de los grupos no ganadores pero sí seleccionados entonces yo creo que ese fenómeno se está aumentando sin embargo esa es la propuesta que estamos haciendo nosotros que sean los tutores que nos digan cómo podemos hacer para incorporar este tipo de situaciones que no están a satisfacción creo que eso es lo más importante lo del sobrecargo en calificación hay una comisión que está trabajando desde hace un año estamos esperando los resultados de ese estudio eso no se puede resolver de un día para otro eso hay que tenerlo muy bien planificado con muchísimo cuidado y creo que se ha solucionado bastante pero hay que revisar es el modelo más que todo el modelo de evaluación la UNED tiene que ir viajando a una educación a distancia más actualizada y ahí es donde el tutor juega un papel fundamental y lo de viático se me acaba el tiempo me gustaría que me contara más porque desconozco qué es lo que está sucediendo muchísimas gracias bueno precisamente hace seis años perdón hace cinco años la asociación la junta directiva de aquí de Aparfunet nos hizo firmar a los dos candidatos un compromiso y yo estoy esperándolo todavía cuando la asociación de profesores hizo que se cumpliera ese compromiso que era que en un plazo de seis meses tenía que revisarse la carga académica el sistema de carga académica de los profesores tutores así que si hay una responsabilidad es una responsabilidad compartida yo en mi plan de trabajo que está en el en el blog que está en el al final de ese brochure ahí ustedes pueden ver cómo destaco la importancia de la capacitación de los tutores como pilar fundamental y además de la revisión del sistema de cargas de asignación de cargas académicas con respecto a la investigación hay que hacer cumplir lo que aprobó la asamblea universitaria porque se creó un sistema de investigación para que las unidades académicas inclusive los tutores pudieran participar y eso no se ha cumplido o sea hoy tenemos una vicerrectoría de investigación que investiga pero que ha limitado el accionar de los profesores tutores en investigación por otro lado con respecto a los nombramientos de los tutores debo decirles que a nosotros nos llegó como miembros del consejo universitario un estudio de puestos que lo aprobó el CONRE no fue el consejo universitario y en ese sentido nosotros más bien cuando vimos la situación que se había presentado las actas abran por sí solas nosotros indicamos ahí que se entre los considerando yo destaque la importancia del cumplimiento del reglamento de los profesores de jornada especial entonces como ya se me acaba el tiempo debo decir que lo fundamental aquí es revisar el sistema de cargas académicos un compromiso que adquirimos hace cinco años y que esta servidora si quiere revisar en otro tiempo contestaré la otra pregunta Carlos Corrales más que nada es una preguntita una excitativa uno desde la óptica de ciudadano de un elemento que forma parte del tejido social de un país observa ciertas cosas que no logra entenderlas por ejemplo la caja de ande hace poco volvió a dar préstamos para vivienda porque la sujef le prohibió durante mucho tiempo dar préstamos para vivienda porque la sujef pone a todos los organismos públicos en las mismas condiciones que los bancos privados yo no sé si eso pasará con la educación en Costa Rica si habrá algún organismo del modelo que impera que no le permita a las universidades públicas no entrar en una competencia con las universidades privadas a mí me parece que la UNED a veces está en competencia con las universidades privadas y me preocupa mucho porque la UNED no fue hecha para eso la UNED fue hecha para las clases menos poderosas o más desprotegidas de nuestro país y aquí se dan posgrados y así estén unos pocos gente un poco en perifollada de otro nivel verdad algunas veces supimos que esos posgrados eran hasta subvencionados por la misma universidad hubo un problema con la alimentación se les daba hasta comidita y todo y tenemos a estudiantes en grupos numerosísimos recibiendo por ejemplo generales verdad aulas llenas donde un profesor en técnicas de estudio atiende grupos de 30 de 40 en ciertas sedes entonces lo que a mí lo que Ursa pregunta es cuál es el enfoque social de la universidad o sea que a dónde quiere permearla la universidad la UNED o sea queremos luchar por ser universidad una universidad nacional que se codea con las grandes universidades de Costa Rica y las universidades privadas con todo lo sofisticado que está en este momento de la educación o queremos atacar la pobreza queremos atacar y elevar digamos las posibilidades de la gente más menos privilegiada de Costa Rica porque yo me siento muy orgulloso de trabajar en la UNED verdad y yo doy lo mejor de mí pensando siempre en que o sea la pobreza no es no es hereditaria verdad y yo siento que la universidad a veces con todo el esfuerzo que hace en muchos campos en ese aspecto como que como que esa palabra hacia dónde está enfocada la universidad porque hay veces bueno mi mamá decía verdad que el que mucho abarca poco aprieta a veces bueno Carlos primero que nada gracias por la pregunta me parece que usted tocó algo esencial cuál es la noble misión de la UNED los que conocemos la ley 6044 de la ley de creación de la UNED sabemos cuál es la misión social de la UNED cuando usted pregunta que hacia dónde camina bueno esa es la gran preocupación que yo me tengo en este momento después de que observo que hay políticas aprobadas por un consejo universitario en el cual se trata de vincular más a la universidad con las poblaciones más desprotegidas precisamente para hoy que sea voz popular de todos los costarricenses que el mayor problema es o el mayor reto que tiene la reducción de la pobreza la UNED tiene que contribuir en esa reducción de la pobreza y se habla de movilidad social pero cómo va a haber movilidad social si no estamos llegando a la zona donde realmente existen las grandes desigualdades sociales y las grandes inequidades es triste cuando observo que a veces pienso yo es una interpretación de esta servidora se tiende a hablar de una universidad de la quinta generación en tecnología etcétera pero realmente yo sé que todo costarricense tiene derecho a la educación porque yo defiendo el derecho a la educación sin embargo la UNED por su misión social tiene que darle prioridad a las zonas más alejadas a las zonas donde están los mayores resagos social y eso creo que lo está dejando de lado se pretende que por medio de la tecnología van a resolver ese problema la tecnología nos da inmediatez pero realmente el estudiante nuestro arrastra grandes dificultades en sus conocimientos básicos por eso requiere muchísimo del apoyo y del acompañamiento académico y ahí es donde tenemos que encaminarnos a una universidad con compromiso en la reducción de la pobreza Corrales hay realidades hay mitos también una de las cosas que me siento yo más orgulloso de trabajar en la UNED y cuando uno ve el producto de su trabajo es en las graduaciones ir a una graduación y principalmente las graduaciones de la zona rural cuando usted ve el perfil de la gente que se está graduando en la UNED ahí es donde uno se da cuenta que la misión de la UNED se está cumpliendo en mucho falta por hacer pero el perfil de graduado nuestro definitivamente si reúne condiciones de que tienen hay una movilidad social real el 92% en el 92% de las familias de nuestros graduados es el primer profesional que se da en toda la generación en el 92% eso significa que le estamos llegando a la gente no perdamos de vista una cosa y es que tenemos el 7% del FES la Universidad de Costa Rica 57% con 34 mil estudiantes la 1 23% con 12 mil 13 mil estudiantes el TEC el 12% con 9 mil estudiantes nosotros somos 24 mil estudiantes con un 7% entonces ahí es donde hemos conversado ya y lo he planteado si no será una realidad ya que deberíamos redimensionar la UNED porque muchos de los esfuerzos que estamos haciendo si usted lo puede ver existe una tendencia en los últimos 5 años en que la cantidad de estudiantes oscila entre 18, 19, 20, 24 y todos los años entran 10, 12 mil estudiantes nuevos pero nos mantenemos en la línea de cantidad entonces estamos haciendo un esfuerzo con una gran cantidad de estudiantes que llegan al sistema y lo dejan eso es la investigación que tenemos que hacer eso es por qué definir por qué lo dejan porque no les gusta la dinámica a distancia porque vienen muy mal capacitados sin embargo para estudiar en educación a distancia tenemos que tener ciertas condiciones que es la disciplina y la autodeterminación y se me acabó el tiempo ya Mario muy poco dos minutos Mario yo le pido que subamos a tres es que interesa mucho compañeros vamos uno de mis ejes principales es retornar a la normativa si ustedes se van a la ley de creación de la UNED es muy clara en la gaceta del 12 de marzo del 77 y se los voy a hacer leídos para que vean que no estamos inventando dice acá mi programa dice artículo 1 créese la UNED como una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través de los medios de comunicación social hemos interpretado que la UNED se creó para las personas más desfavorecidas perfecto muy bien pero no lo dice la norma dice para especializada en enseñanza a través de los medios de comunicación si vamos al artículo 2 dice fortalecer los valores en que está fundada promover la educación superior mediante la utilización de medios de comunicación y no me los voy a leer todos voy a leer los que más me interesa contribuir a la educación no universitaria de adultos estableciendo sistemas de cooperación y coordinación fortalecer el espíritu científico artístico y cultural del pueblo costarricense artículo 3 son funciones de la universidad ofrecer carreras en armonía con los requerimientos del país que culminen en la utilización de grados y posgrados ofrecer cursos de capacitación a la administración pública y si así seguimos ¿qué pasa? cierto hemos llegado a través de la comunicación al inicio con la radio que después la dejamos a las comunidades más desfavorecidas porque ese fue nuestro espíritu pero no es lo que dice la ley quien en este momento requiere y no es que nos hagamos elitistas yo opino y tenemos que seguir tratando de llegar a la gente que no tiene posibilidades pero lo más importante es quienes en este momento no tienen acceso a la educación el montón de jóvenes que están teniendo que trabajar en call center entonces hay que virar y hay que en cada momento estudiarlo ok muchas gracias Félix Barrantes faltó la campanita hay un tema recurrente aquí Félix Barrantes vecino suyo pero hay un tema recurrente aquí cada vez que que han venido los los candidatos a la rectoría y la buena fe de ustedes hace que que sea recurrente y es cargas académicas y también esa buena fe hace que ustedes planteen que lo pueden resolver pero yo siento que muchas de las cosas que ustedes plantean yo recuerdo cuando Eugenio Rodríguez me dijo tuve que renunciar a la Universidad de Costa Rica porque el rector prácticamente pasó a tener muy poco margen de autoridad de decisión de ahí nosotros aquí vino un compañero de ustedes del 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 consejo y nos contó lo difícil que es eso ahí y como planteaba Luis Guillermo el tiempo que eso se le da aparte que es un tema que que no es tan sencillo es decir decir bueno vamos a bajar cargas y eso es delicado amén de que en cada escuela hay diferencias yo quisiera que ustedes plantearan cuál es la posibilidad que tienen de veras de entrarle a eso dentro de la maraña de normas que existe en esta y todas las universidades porque vi que lo tocaron lo tocaron Marlene lo planteaba también Luis Guillermo y usted como uno de los temas más importantes porque realmente esto mortifica a los tutores cuando una persona tiene en una semana que calificar más de 100 instrumentos realmente y ustedes han sido tutores llega un momento en que es una angustia realmente lo que siente el tutor entonces yo quisiera ver cuál es la posibilidad que existe real de que a esto se le entre y se trate de mejorar lo que hay Don Félix el planteamiento que yo estoy haciendo y considero que es la única vía para llevar educación a distancia efectiva con una razón de ser que es que el estudiante sea dueño de su tiempo en el momento en que eso no esté sucediendo la educación a distancia se está tergiversando está diseñada para que usted estudiante pueda cumplir con sus deberes de trabajo pueda cumplir con sus obligaciones de familia nosotros no podemos seguir sometiendo al estudiante a una rigurosidad horaria tiene que ir a una tutoría de 2 a 4 los sábados o como ha pasado y está pasando si no va a la tutoría le castigo en algunos cursos está sucediendo usted no tiene que ir a una videoconferencia de 2 a 5 el sábado si no va a la videoconferencia no le sirve lo castigo eso es lo que nos estamos planteando una modernización en la educación a distancia y se confunde aquí algo muy peligroso que el hecho de que optemos por tecnologías estemos abandonando el modelo tradicional de educación a distancia eso es totalmente falso las tecnologías nos van a acercar a las personas las tecnologías nos van a permitir a nosotros llevar la educación a distancia real lógicamente tenemos que guardar muchísimo cuidado hay mucha gente que no tiene una computadora y no tiene acceso ni siquiera a un teléfono celular inteligente a esas son las personas que le tenemos que dar una solución tenemos que ver cómo hacemos en chiroles por ejemplo que en internet hay o en pavón nosotros no podemos discriminar a nuestros estudiantes por eso jamás pero si tenemos que buscar las formas de acercarnos el tutor tiene que ser parte de eso la evaluación presencial que se está dando en este momento en educación a distancia con todo respeto para todo mundo ya no existe hay otros modelos de evaluación eso es a lo que tenemos que buscar acercarnos y la participación del tutor debe ser siempre permanente y activa y no significa eliminar al tutor o desaparecerlo significa aprovecharlo de una mejor manera eso es lo que estamos planteando una modernización de la UNED para que nos lleve a una mejor universidad y pueda ser una universidad inclusiva efectivamente Félix es un tema recurrente pero usted sabía que solamente los profesores tutores y los encargados de cátedra de programa tienen carga académica en esta universidad nadie más en toda la universidad tiene definido un sistema de cargas para poder trabajar independientemente en las otras dependencias entonces es algo aspecto importante ¿sabía usted que el sistema de cargas académicas lo aprueba el consejo de rectoría y no el sistema el consejo universitario? ok o sea es el rector con los vicerectores no el consejo universitario seamos muy claros en la universidad de Costa Rica existen por parte del consejo universitario regulaciones para la asignación de cargas que es diferente que las aprueba el CEU pero en realidad la carga académica en la universidad estatal a distancia solo existen para los profesores tutores y eso llama la atención cuando todos somos académicos pertenecemos a una misma vicerectoría académica yo estoy apelando Félix y a demás compañeros al trabajo colaborativo al trabajo académico ¿qué es un académico en la UNED? ¿qué es un docente en la UNED? el docente en la UNED empieza desde el diseño curricular hasta la entrega a la docencia así que no somos todos los que deberíamos de colaborar y están más cercanos a la universidad porque un compañero que hace investigación no puede ayudar y contribuir en una tutoría porque no puede apoyar en darle el acompañamiento a un estudiante que está en trabajos finales de grabación o sea hay mucho talento humano solo que tenemos que ser muy transparentes y decirle a la gente que el cambiar esta gestión que está fragmentada y visualizar el planeamiento académico como lo digo en mi programa y los vuelvo a invitar a que por favor lo lean que son 13 páginas que no está jalado del pelo sino es construido por un grupo de personas precisamente producto de todos los congresos pero decirles por favor es un trabajo de todos la UNED la hacemos todos académicos administrativos pero académicos no solamente son los profesores tutores o profesoras tutoras todos hacemos academia bueno mi propuesta es la del cambio radical total y absoluta don Félix no hay una marraña de normas hay una norma muy clara artículo 28 del estatuto orgánico el rector es el administrador y tiene el poder el rector es el que dice y administra y toma como prioridad cargas académicas y nadie porque el consejo ni la asamblea representativa se mete en la administración ¿qué ha pasado en la UNED? la administración ha cedido mucho espacio a otros órganos por ser presidente por ser presidente por todo lado mi propuesta es zapatero su zapato el rector se quede solo con la rectoría deje la presidencia del CEU deje la presidencia de la asamblea representativa participe pero que se dedique a administrar desde esa perspectiva y no es imulando la UCR pero los tutores nos hemos visto día a día con ya no solo con revisión de exámenes sino revisión de trabajos y nos siguen incorporando y tenemos que hacer pruebas en otras áreas ¿por qué? porque resulta que el puesto de profesor el tutor tiene investigación extensión y una serie de elementos bueno cambiemos todos hagamos de todo los investigadores tienen que dar los encargados de cátedra tienen que dar docencia porque así lo dice la norma pero ¿cómo vamos a poder hacer? incorporemos a los estudiantes incorporemos al asistente lo vamos encaminando en la docencia igual que se hace en la UCR y yo les prometo a ustedes que muchos de estos se van formando para ser docentes a distancia y pueden ir revisando una serie de exámenes y una serie de trabajos eso nos ayudaría a aliviar la carga haciendo después un trabajo en equipo para ver cómo muchas gracias yo voy a hacer una como unas observaciones también producto de de correos que he enviado tutores y experiencias también que hemos tenido digamos el caso de los tutores porque aquí en el fondo hay una gran ética de parte de los tutores de tener buenos egresados a uno le interesa al final tener buenos egresados para que salgan a competir estos egresados dentro del mundo laboral al igual que otras universidades y nosotros vivimos el día a día con los estudiantes es que lo vivimos todos los días yo fui el que puse una vez ahí un graffiti aquí que decía docencia igual demencia lo puse hace como 15 años porque es que señor rector yo creo que una parte de candidato una parte de pasión suya creo que fue en Puriscal pues usted dice es que hay una persona ahí como muy necia que con el tema de cargas bueno Mario Valverde digamos pero usted ve a Félix hablando y ve a todos los tutores hablando y ve todas las preguntas que vienen de ellos tiene que ver con ese tema del tema de las cargas de burros que llaman a veces los tutores ¿por qué? porque cuando uno tiene un estudiante señor candidato en el caso mío en Desamparados y llega un estudiante y le dice a uno mire yo no me merecía esa nota pero ¿cómo? ¿qué me está diciendo? no pues que ese 90 yo no estudié para un 90 ¿verdad? entonces le digo bueno entonces hagamos el asunto respectivo ¿verdad? la queja y dice no, no, no mejor que siga calificando esa persona o sea lo que está diciendo en el fondo es que que no se está calificando y si no se está calificando en un proceso de educación ese instrumento tan importante se va a llevar el error para la vida para toda la vida ¿verdad? entonces cuando el tutor no se dice al menos calificado cuando usted empieza con el examen número 10 bueno cuando va por el 50 como va por el 100 para dar ciertos 50 exámenes de una pregunta de desarrollo o cuando un compañero de una administración me llama a mí me dice la escuela de administración mire tengo casos y yo necesito 30 minutos para calificar un instrumento de casos tal vez Palma conoce más que eso y lo que me dan 3 minutos entonces ¿qué es lo que hacen 3 minutos? entonces el estudiante no se va a llevar de ahí todas las observaciones por esto está mal por esto y por el otro ¿verdad? y lo mismo en las más cáteras esto es un tema que hace tiempo bueno yo lo iba a sacar Marlene dijo aquí hemos firmado dos documentos uno fue con Rodrigo Arias sobre el tema propiedades y en esa obtuvimos no sé si más de 200 propiedades inclusive quería hacer la pregunta porque tutores me han dicho que hay como una presa de 90 horas en recursos humanos y se firmó la bolsa la firmamos también aquí y se nos dijo que en abril había un arreglo de las cargas académicas sabemos que no es difícil ¿verdad? anteriormente a ese mire hubo otra comisión creo que estaba Rosario Arias cuando se hizo una comisión se presentó la bendita reforma del documento y era como como dale vuelta a la cosa esto nada más quedó igual la otra reforma fue poner heredia de 30 minutos a 40 minutos es decir heredia se iban en 30 minutos hace 20 25 años pero ¿quién le dice a usted que heredia era un tutor que tiene que ir o ya sea en bus o el otro con 40 minutos va a arreglar el problema es que no se ha hecho digamosle ni siquiera una carga de cuánto es el tiempo para calificar en administración o cuánto puede ser en el caso de las generales o diferentes son muy diferentes las cosas entonces esa necesidad pues no es mía es que es un ataque directo al estudiante también en el sistema de evaluación me decía otro estudiante los cursos en línea hoy vengo a hablar con un director no va a hablar el nombre de él bueno está bien cursos en línea donde se atienden 20 o 30 estudiantes pero señor director ¿cuál es usted que ha ido a España yo no le digo ¿cuál es el nivel? bueno allá son 10 o 12 estudiantes ¿verdad? entonces los estudiantes dicen ¿sabes qué hacemos nosotros profesor? de llamar al profesor como a las 6 de la tarde cuando ya está cansado ¿verdad? a las 7 de la tarde y si tiene una carga es así simplemente lo que haces tome y pase y pase ¿verdad? o sea hay una ética profunda nosotros no queremos eso o sea nosotros queremos estudiantes egresados bien graduados con unas competencias firmes para entrar a cualquier trabajo ¿verdad? pero la solución no es nuestra o sea nosotros hacemos las propuestas aquí como asociación y está más en el campo de bueno acá hablan de la rectoría o del consejo universitario hay este también en el tema de la investigación por supuesto que los tutores piden pero investigación completa ¿verdad? es que cuando agarra a un tutor y le dice a Carlos mira usted va a investigar y tiene dos horas con permiso ¿verdad? yo pertenezco a una escuela y hay otra escuela hoy y todos casi que me dicen lo mismo ¿verdad? ¿cuáles investigaciones? yo lo escribí ahí tenemos en evaluación de esta universidad ¿cuáles investigaciones de evaluación tenemos sobre el tema del memorismo? esa bendita y hay que solventarlo en los noventas como a la hora del despido de los 200 tutores con el señor Celéonio ¿verdad? este simplemente pasamos a los 7 ¿verdad? el falso de Aero y el otro y algunos de desarrollo ¿verdad? y entonces pero ¿cuál investigación tenemos de eso? de los problemas de los noventas de la cuatrimetialización con los mismos contenidos hay un montón de investigaciones en el campo nuestro académico que no se han hecho y creo que son los tutorios los llamados pero por favor del otro lado si hay mucha gente investigando de este lado creo que las escuelas yo les decía por lo menos hay cuatro investigadores por escuela con los temas académicos especial para ver para ver hacia donde vamos a dirigirnos el taller otra cosa que quería decir al señor rector porque lo dijo como rector el otro día me dijo es que Mario Alberti no estuvo en el segundo congreso de tutores hemos tenido tres congresos esta asociación ha financiado dos congresos nuestra plata hemos pagado el primero que fue muy bueno el segundo también salió y propuesto por nosotros no es que nosotros lo propusimos y en el tercero cuando yo fui aquí a Intestigo que es Palma nos sentamos la señora Marielena Salas tal vez que algunos los conocen no se lo cuentan la agenda que tenía de discusión era la agenda yo llamo el padre Maynus eran temas motivacionales entonces imagina vamos a hablar del tutor de la belleza no, no, no un momentito y ahí está sí, sí le dirá no sé qué cosas rarísimas que yo y esta palabra no, no cambiemos esto a temas de la vida diaria del tutor tema de la población tema de las tecnologías ¿verdad? y por eso fue que no fui no fui por eso porque después cuando venía el orden siendo nosotros los que proponíamos el congreso ahí no estábamos ni siquiera nos daban un minuto para hablar ni conversar como fue el segundo muy bueno yo recuerdo Carpio estaba ahí fue un cara a cara con el consultor ah no simplemente por más que le decíamos no, habla la vice-rectora no, habla el rector ¿verdad? y ya como se como en el último minuto no sé no las son las consultas entonces le dijimos no, lo sentimos mucho no vamos eso fue que no fuimos eso fue la razón y yo también quisiera que ustedes me hablan un poco aquí hay documentos los documentos de políticas académicas y los lineamientos de políticas institucionales son dos documentos yo me lo he dado los dos el documento de políticas académicas ha ocurrido en las escuelas como una piñata todo el mundo le ha dado le ha dado le ha dado durísimo yo participé de la escuela de ciencias sociales ahí están todas las cosas todos han hecho un montón de propuestas y el lineamiento de política institucional que para mí debería ser el primero el lineamiento de política institucional inclusive por el estatuto y luego los de políticas académicas uno epistemológicamente uno muy fuerte me parece que el de lineamientos y uno muy epistemológicamente que es el de el documento de políticas académicas con solo leerlo si se da uno cuenta uno cree que uno cree que aprender a aprender eso ya el estudiante lo trae que ya el estudiante trae digamosle todas las habilidades cognitivas ya el estudiante sabe hacer inferencias ya el estudiante sabe hacer relaciones de caos-efecto ya el estudiante sabe hacer inferencias por sí mismo imagínense yo no estoy en contra de las tecnologías pero las tecnologías sin mediación pedagógica se los regalo si aquí está la computadora señores las tabletas tome etc si no hay una mediación pedagógica que los lleve a eso y está muy claro usted entra a internet y todos los estudiantes saben bajar lo que quieren bajar de ahí pero que así puedan discernir y hacer inferencias de esa información no señor copian copian y pegan en las tareas verdad y usted les hace la pregunta ¿pero qué es el que bajaron ahí? por favor no saben no conocen no conocen de eso es que las simples tecnologías para las simples tecnologías no tiene ningún sentido digámosle pero no es que las estamos evitando aquí los tutores nunca las han evitado muchos conocen de ellas este tutores pues sí pues también hay que hacer críticas a los tutores mismos verdad yo directores me han llamado a mí me dicen hay tutores que no quieren ir a que acudiera a tal lado o que tal cosas verdad otros que dicen que ya no hay tantos tutores tan buenos como antes y hay que sostenerlos y que hay que y que hay que agarrarlos verdad yo vengo de una parte donde todos los tutores eran viajaban era una calidad de discusiones que se hacían en las políticas y de todo en las en las en las micro buses luego se fueron yendo por las cargas académicas verdad unos con tantas cargas se fueron pasando y pasando entonces este este también hay que hablar de eso no entiendo Rosa hablaba del pago de nueve meses yo quisiera que me explicara eso del pago nueve meses y no de 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 doce de doce meses verdad y el poder vertical este pues si Mario Alberti siempre ha combatido eso un día esto se le me lo encontré ahí por la soda me dice Mario yo fui el que cambié el poder vertical de esta universidad así por como se le me dice ¿usted se acuerda en el 95 que se eligió por primera vez a los concejales le digo ¿usted se acuerda que duramos siete años siete años luchando para poder cambiar el sistema dictatorial de los de los de los 69 al sistema universal porcentual ah bueno pero fue conmigo que se hicieron el concejales fue la primera vez votaron le digo sí pero usted nunca fue rector electo democráticamente usted nunca fue el primero fue Rodrigo este Rodrigo Arias pero si usted ve el estatuto orgánico el estatuto orgánico ahí lo establece el poder vertical ahí lo dice y no lo está hablando porque eso viene de ese estatuto tiene mucho mucho tiempo si pedimos la voluntad y sigo pidiendo la voluntad de cambiar ese sistema digamos vertical algo más 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 democrático ¿verdad? que entonces favorezca más digamos la 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 discusión universitaria este yo por ahí dejo mi mi ustedes cojan cualquier tema de los que dejen ¿verdad? para que lo desarrollen ok ¿cuántos minutos? ¿quién no los mismos dos? a que no hayas tenido la oportunidad de ver ustedes ya los mismos dos no hay más preguntas los mismos dos ok yo voy a hacerle una buena ok ok voy a usar yo me voy a ir por el punto políticas alineamientos y congresos perdónenme pero he dejado de creer en ellos porque no se han respetado se sacan acuerdos no se les da seguimiento y ahorita hay un acúmulo de acuerdos que habría que valorar si vale la pena entonces perdónenme pero no creo en ellos y no creo que se puedan aplicar alineamientos y políticas pueden decir todo lo que quieran que allá en la asamblea representativa es donde se van a tener que decir la última palabra el tema que así me interesa es el que había dicho si no me equivoco don Carlos de lo de corte de los tutores que se liga al pago de nueve meses yo en mi calidad de jefe de recursos humanos y no me estoy prevaleciendo del cargo porque no soy jefe ahora establecí de que la falta de cumplimiento de la normalidad del reglamento de tutores de jornada especial que hace que no se nombren a los tutores una vez que ya tienen hasta más de tres cuatrimetres consecutivos eso estaba generando que estuviéramos violando la normativa entonces teníamos tutores que ya pasados tres cuatrimestres debían ya estaban habían demostrado la idoneidad se les tenía que nombrar pero la UNED nunca lo ha hecho los directores no mandan no saben cuántos no sabían cuántos códigos tenían y no procedía al nombramiento y entonces señores digamos yo fui la culpable de que se sacara eso de que no se nombraran más y cuando todo el mundo dijo qué barbaridad yo aplaudía y les voy a decir por qué porque con eso lo que lograba era la estabilidad para los tutores si no los pueden nombrar más por servicios especiales le tienen que crear la plaza y nombrarlos en propiedad nombrarlos por servicios especiales les quita tres meses porque en cada corte que les hacen solo se les paga nueve meses y la Contraloría nos da en presupuesto doce meses bueno vamos a ver primero yo quiero destacar algo importante la razón de ser de la UNED son los estudiantes si eso no lo tenemos claro tenemos problemas si no logramos dar servicios académicos de calidad para ellos tenemos problemas y resulta que ese sistema de cargas académicas aunque quieras o no aceptar atenta con la calidad académica que están recibiendo nuestros estudiantes y eso es una verdad que hoy no la queremos aceptar o la queremos liminar limar eso no son los 100 colones pero yo como académica y como profesora tutora desde que cambiaron el sistema de cargas académicas y pasaron de horas quincenales a horas absolutas para calificar esta servidora la apeló ante el Consejo de Rectoría obviamente me la rechazaron segundo el contexto en los centros universitarios ha cambiado hay personal graduado tienen licenciaturas inclusive maestría muchos de ellos pueden hacer labores académicas y cuando hablo de labores académicas pueden construir en docencia investigación y extensión y brindar acompañamiento académico existen los proyectos de estudiante facilitador existe el proyecto de tutor regional que pasa y por qué eso no funciona como tendría que ser el uso de las tecnologías es muy importante es un instrumento muy poderoso pero debe garantizar que el acceso a los estudiantes o sea conectividad o acceso a internet y en el tercer congreso se aprobó que tenía que hacerse paulatinamente pero tenía que garantizarse ese acceso con respecto a la la consulta que se está haciendo delineamiento de política institucional y el plan académico a mí me parece que es la oportunidad para hacer universidad para hacer valer precisamente el principio fundamental que caracteriza a una universidad que es libertad de cátedra o sea es la oportunidad que tienen las unidades académicas de reflexionar sobre temas esenciales de la vida universitaria si no echamos mano a esa consulta que para mí es muy enriquecedora bueno el asunto final está si lo que va a primar después de eso son criterios académicos o va a primar criterios administrativos y yo apelo a que den primar los criterios académicos sobre los administrativos bueno hay poco tiempo pero don Mario yo lo que me referí en Puriscal fue que el tema recurrente de cargas académicas si es correcto que hay una persona que está en Sabanilla que bueno usted se dio por aludio y si tiene razón es usted sin embargo cuando yo he conversado con los tutores y principalmente en la última reunión no congreso en la última encuentro de tutores mire hay una preocupación que es mayor en los tutores cuando uno habla conversa con ellos es capacitación es el uso de tecnologías hay tutores que se sienten impotentes cuando hay estudiantes que le dicen que por qué no hable un blog para poder interactuar y no saben cómo hacerlo o sea le falta capacitación oportunidad para maestrías oportunidad para doctorados miren lo que menos hablan y con todo respeto se los digo es de las cargas académicas yo he hablado con muchos y es una conversación franca creo que los planteamientos tienen que ir sobre esa base o sea cómo modernizar cómo tener mayor capacitación en Brasil el cuerpo docente el cuerpo docente en Brasil el 78% son doctores aquí nosotros no llegamos a un 9 o un 10% a eso es a lo que yo me refiero por eso es que hay un proyecto institucional ahí donde están incluidos los tutores para que tengan acceso a las maestrías y a los doctorados para que tengan acceso a las pasantías o sea ese proyecto está en desarrollo se va a desarrollar son bastante los tutores que van a poder viajar o sea ese tipo de actualización es la que tenemos que preocuparnos yo entiendo perfectamente la preocupación de Don Mario pero también entiendo que no deja de haber en parte un sesgo hacia la administración porque realmente no se reconoce que después de 23 años es la primera vez que tenemos un plan de desarrollo 23 años teníamos y ese después de ese plan de desarrollo se generan los planes diferentes para centros universitarios para tecnología y de ahí viene también el plan académico o sea un proceso participativo y en consulta Palma Rafael Ángel Palma nuestro fiscal Buenas noches a los compañeros postulantes a la rectoría de la universidad y compañeros de junta directiva y compañeros tutores que se presentan hoy compañeras básicamente es una pregunta general para los tres aunque ya Doña Marlene aquí tiene ya alguna respuesta en su brochure que estaba viendo para Rosa y para don señor Guillermo Carpio ¿por qué quieren ser rectores? o sea ¿cuál es la el gusanito que les pica hacer o postularse nuevamente en el caso de Don Luis Guillermo y en caso de Rosa y la pregunta para Doña Marlene porque ya aquí está la respuesta de ella a mi consulta general es en relación de que los encargados de cátedra entre la los tiempos que nos asignan no aceptan de que dentro de la misma carga académica tengamos tiempo como para investigar o sea ya sea que nos dediquemos el cuarto de tiempo solo a eso o que revisemos exámenes y demos la la tutoría o si vamos a hacer algún texto dicen ellos la normativa yo no la conozco nos permite que pueda dentro de ese cuarto de tiempo tener unas horas para escribir un libro o para desarrollar un proyecto específico verdad sobre algún curso eso es básicamente bueno voy a intentar responder algo que me quedo pendiente en la primera pregunta como ejemplo matemáticas usa tecnologías y fue la primera yo diría que una de las áreas donde más tecnología usa para dar acompañamiento académico sin embargo es claro y tienen como un sentido de responsabilidad de que la tecnología no es suficiente se ve como complemento pero que el estudiante en cursos de alto nivel requiere el acompañamiento directo del profesor tutor eso le pasa a matemáticas y otros cursos como de contabilidad estadística inferencial etcétera hago esa aclaración con respecto a la pregunta y eso perdón me devuelvo aunque me vaya el tiempo pero es que tengo que decirlo yo no me opongo al uso de la tecnología lo que estoy defendiendo y enfatizando es que se tiene que garantizar el acceso para que los estudiantes puedan acceder a ella puedan comprenderla que los tutores sean capacitados pero además que podamos dar el servicio académico como lo piden los estudiantes con respecto a la pregunta de don Rafael una vez me decía un miembro del consejo universitario doña Marlen nosotros administramos el conocimiento que genera la academia ajá le decía yo no puede ser no le parece a usted que más bien lo que cuesta es generarlo y eso es lo que identifica una universidad que sea generadora de conocimiento me sorprende cuando usted me dice que un encargado de cátedra o una persona le dice que un cuarto tiempo usted va a tener que dar tutoría va a tener que calificar y va a tener que en algún ratito hacer un libro de texto que es lo que yo interpreto e investigar no, eso no se puede hacer don Rafael eso es imposible más bien la normativa lo que establece es que usted presente su proyecto de investigación y ese proyecto de investigación sea aprobado por el COVID y es el COVID si se cumpliera los acuerdos de la asamblea universitaria debe asignarle los recursos adicionales para que usted pueda desarrollar su investigación si es la escritura de un libro etcétera pero lo que quiero decirle con esto es que no se puede hacer con la misma jornada laboral tantas funciones que son imposibles humanamente Palma a esta etapa en esta etapa de mi vida si hay algo que le puedo garantizar yo es que he aprendido muchísimo a ser tolerante he aprendido muchísimo de cómo tiene que ser una universidad pública en Costa Rica he acumulado una experiencia que la estoy poniendo a disposición de la institución después de una gestión porque usted me lo preguntó después de por qué la reelección después de una gestión de cuatro años le puedo garantizar que llego ante la comunidad universitaria con la frente en alto con la frente en alto por una razón muy específica porque siento y estoy muy seguro que esta universidad es mucho mejor que hace cuatro años y todavía no hay nadie que me haya debatido eso en ese sentido hay muchas cosas que se dicen pero nadie me ha permitido hablar sobre los logros las deficiencias por supuesto hay errores nunca he dicho que no hay errores pero casualmente una de las cosas que he aprendido en estos años es que los errores tenemos que pararnos ahí para coger impulso para ser más fuertes errores todos hemos cometido y la institución en el tanto empieza a reconocer sus debilidades va a ser una mejor institución yo quisiera haber recibido una universidad como la que se recibió hace cuatro años con una crisis mundial económica donde tuvimos que ir diez meses y se gastaron prácticamente diez meses de gestión luchando por el FES reuniones de dieciocho horas reuniones de quince horas reuniones de doce horas con un gobierno que se plantaba a no darle más recursos a las instituciones donde lo que nos ofrecía era un uno punto cinco por ciento y obtuvimos gracias a esta universidad que logró levantarse un trece por ciento a eso me refiero yo a esa experiencia a la que estoy ofreciendo a la institución y además de eso porque hay una cantidad de proyectos enormes que están incubándose y lo que estoy pidiéndoles es que me permitan participar en la cosecha de esa siembra eso es lo que estoy pidiendo a la comunidad universitaria y lo hago con la frente en alto porque estoy seguro que esta es una mejor UNED bueno porque quiero ser rectora cuando me tocó desempeñarme en un área donde tuve que ver muchas formas inequitativas de ejecutar la norma interna cuando como docente veo que los estudiantes reclaman que no hay trato de pertenencia que el estudiante no se siente arraigado a la UNED que el tutor no es evaluado que no son oídos que el tutor no se siente no tiene pertenencia ahí es donde yo digo tengo que entrar porque como puede ser que estemos haciendo lineamientos de política si todavía ni siquiera sabemos cual es la ley de creación de la ley de la UNED no la entendemos no sabemos cual es el fin último a quien tenemos que atender cuando yo veo todas esas deficiencias deficiencias que son producto de que no ha habido una cabeza que administre lidere en el área administrativa y diga vamos por acá bueno el plan estratégico obedece que la norma dice esto vamos a llegar allá cuando veo que hay profesores que vamos a la tecnología pero el mismo profesor no conoce la tecnología como va a enseñar usted algo que no sabe hay que arreglar muchas cosas yo reconozco de que hubo una negociación de fe se hace todos los rectores lo hacen tienen que hacerlo toda la vida se ha tenido que hacer yo reconozco que se logró un plan de AMI pero ese AMI donde está programado verdaderamente lo que los tutores van a tener cuando de un momento a otro se definió de que fueran los centros universitarios allá todos los directores a ver cómo se trabaja allá para venir acá no deben haber sido los tutores muchas gracias carlos gracias nada más brevemente en días pasado incluso le planteé la inquietud a Mario porque nos llegó a la vez esa inquietud a la representación universitaria de unos compañeros que son directores de tesis tienen cinco tesis asignadas especialmente en educación y uno sabe digamos lo que es precisamente dirigir una tesis especialmente si hay que revisar el marco teórico no solo los antecedentes el estado de la cuestión el marco referencial las hipótesis si es cuantitativa o si es cualitativa pues va con preguntas o mixta pero lo cierto es que la metodología y todo eso pues demanda mucho tiempo entonces ¿cómo entrarle a esta situación? ¿cómo? ¿qué respuesta darían ustedes a esos compañeros? Don Carlos el tema de las personas que llevan las tesis el tema de quienes hacen práctica en educación práctica investigación supervisión de práctica ha sido uno de los temas que más le preocupó a recursos humanos y habló la unidad competente habló con la unidad académica le dijo vea señores la dirección de tesis y la práctica es parte de la docencia no se puede tener esta gente contratada por honorarios nos va a caer la calle vamos a tener un problema aparte de eso la gente no tiene pertenencia entonces la decisión la toma la administración punto tienen que pasarse a ser funcionarios si por ahora lo hacemos por servicios especiales porque todavía no tenemos las plazas pero pasados tres nomamientos tiene que crearse la plaza y cuando el profesor está nombrado por un cuarto de tiempo y tiene todas las garantías y ojalá pudiéramos ver de qué forma no sólo con el FES sino con proyectos adicionales para traer ingresos adicionales a la UNED podemos resolver la situación de salarios todavía mejor muchos dicen cómo va a resolverse la situación de salarios con la situación financiera de la UNED yo le cuento a usted si restituimos funciones si dejamos de contratar más gente si dejamos de crecer como crecimos en 186 funcionarios con sólo cinco funcionarios que nosotros lleguemos a a pensionar de esos de salario grande liberamos cien mil cien millones de pesos con esos cien millones de pesos podemos redistribuir para mejorar un poquito el salario entonces todo es de darle pensamiento yo sé que no es tan fácil pero dándole pensamiento a las cosas y dándole beneficios a los tutores yo les cuento si esto no cambia gracias Rosa si hay una preocupación generalizada con respecto al índice de graduados nosotros estamos graduando cerca de dos mil doscientos dos mil cuatrocientos estudiantes por año en promedio por ahí anda más o menos poco más poco menos y tal parece que la dinámica que estamos con las graduaciones la que se tomó en el dos mil diez por el consejo universitario no está dando los resultados que todos esperábamos existe una preocupación enorme por el acompañamiento que se le está dando al estudiante y sobre si son cinco tesis seis cuatro o tres yo no le podría decir cuál es el número adecuado pero lo que sí me preocupa y lo que sí estoy seguro es que sí debemos revisar el modelo el modelo en su integridad de cómo atender al estudiante que ha finalizado y que busca una tesis no está dando los resultados está cayendo más bien se están ampliando los tiempos de graduación es la queja generalizada y no sólo que se está ampliando los plazos sino que se está dando un fenómeno también de que el estudiante no está recibiendo el acompañamiento que espera del tutor eso se lo están diciendo los estudiantes inclusive en Desamparados nos sucedió con un caso específico donde nos dieron hasta el nombre de la persona responsable de la situación que no le estaban atendiendo adecuadamente sus consultas entonces ahí es donde creo yo que ahí me voy yo hay que revisar todo el procedimiento creo también que dos mil cuatrocientos graduados es poco que debemos subir esos índices y para eso la única forma es dando más servicios estamos de acuerdo y mejor atención y si hay que revisar el modelo de graduación para que se gradúen nuestros estudiantes tenemos que hacerlo definitivamente bueno en el 2009 don Carlos se modificó el reglamento de trabajo final de graduación por parte del consejo unitario por iniciativa de las mismas unidades académicas en el acuerdo se lo puedo enviar para que usted lo vea es un acuerdo bastante claro y se explica todo el proceso metodológico que se llevó a cabo en el proceso se le previene a la administración o se le indica a la administración en el 2009 que debe tomar las previsiones porque el pasar al eliminar los cursos especializados y pasar a trabajos finales de graduación con tesis cambia totalmente la situación pero no se le viene solo para que prevenga los costos sino por la calidad del servicio que eso requiere porque está en juego la calidad de nuestros ingresados y algo muy importante es que esos trabajos finales de graduación generación de conocimiento y es parte de la vida universitaria hay que saber aprovechar precisamente esos trabajos finales de graduación para generar conocimiento que estén vinculados a las regiones donde están o pertenecen nuestros estudiantes lamentablemente yo creo que esas previsiones no se hicieron entonces después cuando en el 2012 tenían que aplicarlo el asunto empezó a surgir y los problemas empezaron a surgir sí creo que la solución yo sería irrespetuosa si en este momento era que la tengo yo creo que son los mismos académicos es la misma academia los que deben decir bueno cómo esto se tiene que entrar a trabajar lo que no se hizo del 2009 al 2012 vamos a tener que trabajarlo si llegara a ser rector y decirle bueno ahora sí sentémonos a trabajar cómo esto se le puede dar porque viera que los graduados en la zona más alejada no son tantos son pocos pero también estos estudiantes el mayor problema de ese acompañamiento académico donde más lo sienten son las zonas alejadas ahí es donde los estudiantes lo reclaman más entonces efectivamente yo diría que la respuesta la tiene que dar la misma academia en conjunto con un trabajo digamos con la rectoría bueno si es que aplicando un poco lo de Carlos a mí me llegan me llaman muchos tutores intentando ayudarles a veces a veces no pero cuando cuando uno ve que hay un tutor que dirige cinco tesis con un cuarto de tiempo tanto yo me digo cinco tesis con un cuarto de tiempo cuando una tesis muy bien lleva en otra universidad una hay que llevarlo de la mano cuando yo veo lo que le pagan a alguien por aparte que no es un cuarto de tiempo yo digo a esa persona que tienen que pagar tienen que pagarle casi como medio millón de colones entonces si hay una explotación en esas cosas y eso a mí me duele esas cosas me han dolido mucho lo mismo una compañera y el fiscal lo sabe de una calificación que tuvo una compañera de esas calificaciones subjetivas la respuesta de ella fue así un documento de este tamaño donde ella demuestra por ejemplo era tan subjetivo que decía es que no no colabora conmigo y dentro de lo que ella después manda la respuesta ella misma es encargada de que le agradece que le haya calificado que sea me le agradece que tal bueno desagradecimientos y por otro lado no esos casos por dicha lo pudimos resolver un poco digamos en alzadas pero compañeros candidatos créanme que que y señor candidato y rector que el tema de las caras académicas por más que usted diga que los tutores tal vez no es lo más importante para ellos tal vez se han cansado ya verdad y también hay y ahí es el peligro trucos para calificar y eso es peligrosísimo o sea cuando usted tiene en los 90 hablamos de maquilar es decir eran tantos recuerdo Julio Aguilar hay un compañero aquí Julio Aguilar que era encargado de cátedra que me dice Mario pero estoy calificando 800 exámenes yo soy el mismo el encargado de cátedra él era el que te calificaba a todos y claro eran exámenes de desarrollo pues el truco vino porque en el cuatimestre siguiente todo el examen era de de barcar entonces calificó la familia calificó el barrio calificaron los estudiantes verdad pero vea usted y usted me dice señor rector eso eso se cuenta eso se cuenta entre los tutores verdad y el peligro que yo veo aquí es el peligro final de un instrumento tan importante en el conocimiento digámosle de los estudiantes que uno y así empecé por ética quisiera que fueran los mejores estudiantes verdad no solo de universidades a distancia sino también de universidades públicas verdad y yo soy un convencido que si se puede que si se puede hacer creo que Félix decía en principio bueno es que si yo sé que la carga va unida a la parte presupuestaria usted me dice bueno carga verso la parte presupuestaria pero entonces yo a veces me ha dicho será que en esta universidad no podemos cambiar nada no digo el caso suyo porque han presidido otros rectores después de 37 años el rector habla de libertad de cátedra inclusive aquí hay un documento donde lo establece verdad de libertad de cátedra es importantísimo aquí está el documento usted habla de libertad de cátedra Luis Padillo tiene un libro completo sobre la libertad de cátedra y la pregunta la gran pregunta es ¿realmente hay libertad de cátedra desde nuestras tutorías? cuando tenemos un libro único un libro dictador verdad y yo pongo ejemplos yo pongo ejemplos aquí del compañero de economía siempre lo pongo este un gran economista del banco central ¿cómo se llama uno? Carlos ¿verdad? Carlos que intentó intentó hacer libertad de cátedra en economía porque el libro no lo establecía entonces empezó a señalar un poco de Carlos Marsh y Adam Smith y Ricardo y lo que vino fue una carta de protesta del estudiante diciendo el profesor se está saliendo de los objetivos ¿verdad? entonces me dice Carlos totalmente que se queden brutos dice no lo vuelvo a hacer nada vea que peligroso una persona intentando hacer libertad de cátedra contra unos objetivos digamos específicos y señor lector aquí hay estudiantes porque yo vivo de ese mundo todavía que a uno le dicen yo aquí estudio con exámenes tienen un asunto pegado ahí de exámenes dentro de las posibilidades estadísticas de que un 60% están ahí ¿verdad? y nosotros quisiéramos mejor digamos los estudiantes que eso en el caso del FES pues hay que ser justo yo creo que en el caso de de Carpio como rector para mí el que debió haber discutido y llevado a cabo el FES era Rodrigo Arias no Guillermo Carpio pero en esos negocios que se hacen políticos ¿verdad? este salta el el FES y le toca a Carpio tener que agarrarse ahí con los graníes y los herreros y no sé cuántos cuántos meses ¿verdad? pero esos negocios también esos negocios caen con él aquí para mí caen con él y caen otro por allá en el INA y caen otro allá en SINAR ¿verdad? y a veces las instituciones se prejudican en esos casos creo que le tocó eso estoy de acuerdo duro y difícil ¿verdad? yo he estado como cuatro años discutiendo salarios con un señor rector ahí arriba en la rectoría y este ya 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 y coges y estiras y ¿verdad? y un sí y un no y ya ya y al final hay que darse la mano yo creo que que quede quien tiene rector vamos a tener que seguir trabajando vamos a tener que seguir pagando en las unidades nuestras deudas los cambios que el rector a nivel de nombramiento son como cuatro o cinco directores los demás ya casi que son elección de directores se hace por elección ¿verdad? gracias a la asociación que nunca se lo han reconocido la asociación de instructores que nace en el 92 empezamos la lucha del voto universal desde el casi el 89 que la llevo al sindicato el sindicato es un poco al lado sindicato a veces aquí se acomodan también y en el 95 se va por primera vez y de ahí los directores también deberían ser encargados de cátedra de programa también su elección cada dos años ¿verdad? entonces este yo este de mi parte porque ellos ahora sí pueden tener el tiempo para replicar lo que quieran hay el libre y hay el libre no, no pero libre jamás porque yo duramos seis horas vamos a dar cinco minutos acá bueno yo decirle agradecerles que hayan participado como candidatos al rector ¿verdad? cada uno de sus propuestas me parece que eso es importante una democracia y este y alguien decía por ahí un vicepresidente que el cual a veces hemos combatido también es una democracia si no hay oposición no es democracia y si no existiera democracia hay que inventarla ¿verdad? pero hay que ver hay que verla como no enemigos sino como opositores y terminado el proceso compañeros a seguir yo creo que apoyando al que quede ¿verdad? y si estamos por el lado de la UNED vamos a ver en el orden si seguimos el mismo orden ahora es como para ya que den conclusiones réplicas que ustedes quisieran hacerse ¿verdad? le ponemos los cinco minutos para tampoco dejarlo ¿les parece? bueno cinco minutos Rosa primero que todo muchas gracias a la gente que nos sigue por un daunet a don a don póngalo gracias muchas gracias a la gente que nos ve por un daunet a los compañeros tutores que han tenido la paciencia de oírnos como hoy es libertad de cátedra ahora sí vamos a hablar con libertad de cátedra yo quiero aclararle a don Luis que sería bueno de que él tome una buena interpretación de lo que el tribunal le haya dicho porque no prevalecerse de ser el rector no implica de que él no diga lo que ha hecho él puede decir todo lo que en su calidad de rector en su momento hizo el no prevalecerse como rector lo que implica es que no puede estar diciendo lo que va a hacer con el equipo de trabajo que tiene como rector pero usted tiene no el que usted le diga a los estudiantes a todo el mundo no le puedo contestar porque estoy vedado en ningún momento el tribunal y si no le pido que se lo pregunte al tribunal lo ha vedado para que él diga lo bueno que ha hecho su administración así como los otros candidatos tenemos derecho a decir lo que consideramos que se hizo mal usted tiene toda la libertad de cátedra para decir lo que ha hecho aún más todo el mundo está deseoso de saber qué es lo que ha hecho porque siempre dice que del 2009 a la fecha estamos mejor sin embargo yo veo el plan de trabajo de doña Marlene y veo que es exactamente el mismo plan de hace nueve años y si los mismos problemas perdón cinco años del 2009 y si los mismos problemas persisten me parece que algo pasó entonces cuando yo veo estas cosas y tengo la mala costumbre de investigar qué fue lo que se dio y yo veo que la vez anterior se prometió descentralización y la descentralización no se pudo concretar cuestiono cuando veo que la vez pasada se habló de un consejo social donde se interactuaba el académico el centro universitario la investigación excelente proyecto pero no se dio me cuestiono cuando yo veo que la vez pasada se establecía fortalecer los programas de becas que se fortalecieron un poco pero un poco y los estudiantes claman por becas y no solo social porque en este momento el país está muy mal y hasta los de clase media necesitan un empujoncito somos una universidad pública subvencionada a 24 mil millones de pesos y las universidades privadas relativamente al sacar más rápido al estudiante le sale más fácil al estudiante irse afuera el estudiante no tiene pertenencia la UNED no es conocida yo sé que don Luis dice que la UNED es conocida a nivel centroamericano vea señores yo se lo digo yo he ido con estudiantes y el chiquillo le digo ven a trabajar a estudiar a la UNED es una buena universidad estamos acreditadas tenemos 14 carreras acreditadas yo si veo hoy a la universidad hispanoamericana la universidad latina donde Gloria la rectora salió diciendo tenemos 4 carreras acreditadas véngase con nosotros y en este momento la UNED no ha hecho publicidad en televisión para que vengan ahora me dice doña Rosa es que no nos interesa traer a esos estudiantes ah bueno pero yo sé que si no se lo que no se publicita no se vende me preocupa que se haya prometido una inversión me acuerdo de un empréstito de 85 millones para hacer unos centros y no los veo un buen líder un administrador tenía que establecer los tiempos entonces señores ¿por qué yo digo si decimos que vamos a hacer algo tenemos que hacerlo? la forma trabajando en equipo solo trabajando en equipo respetando las competencias si recursos humanos dice no puede un tutor ser contratado por contratación especial porque le quitamos la caja nos vemos en problema se tiene que tomar la medida porque es la unidad a la que le están pagando para que piense por eso la que tiene que responder si los tutores dicen no se puede hacer esto así se recomienda esto hay que oír al tutor entonces señores a mí me gustaría saber también cómo están las finanzas de la UNED se dice que estamos mejor es cierto en el 2009 estábamos fatal pero ahora digo podremos sostenerlos con la cantidad de plazas administrativas muchas de ellas que se crearon ¿por qué no se le ha dado prioridad a la academia? ¿por qué nosotros en estos momentos no tenemos tenemos unas clases unas clases jefes y directores lo siento pero con salario para abajo el salario mínimo son las cosas que no se pueden dar tenemos demandas de gente a la que se le debe dinero y no se les responde tenemos funcionarios a los que carrera profesional no se los aplica y la administración no responde esto es lo que no puede seguir por eso les pido si quieren una novedosa voten por Rosa muchas gracias bueno a mí no deja de preocuparme después de la evolución que ha tenido este país en los últimos tiempos sobre todo políticamente que la demagogia que el discurso sin sentido que el hablar solo por hablar vaya a estar calando en algunas personas en realidad para siempre hay que remitirse a los hechos creo que Costa Rica está cansada de estar oyendo ofertas y no se dice el cómo creo que eso es algo fundamental ya nosotros tenemos que exigir si ofrecemos algo decir cómo pero que sea una realidad no cuento yo quiero contarles a ustedes porque es un tema de interés con respecto a la AMI que fue un proyecto que a pesar de que corro el riesgo de que se me sancione parte del tribunal bueno me imagino que doña Rosa puede decirlo porque ella fue la que me puso en estado de indefensión ante el tribunal y fueron 93 sesiones con el Banco Mundial y con el gobierno en ese momento en todas ellas se plantearon nueve iniciativas nunca cedimos en una sola a pesar de que se nos decía algunas cosas que por qué no hacíamos esto por qué no hacíamos el otro nunca o sea las nueve iniciativas tal y como se plantearon las nueve iniciativas fueron aprobadas respaldadas en ese momento sí por el gobierno en esa parte sí nos respaldaron siempre yo puse dos condiciones a la hora de negociar los seis millones de becas seis millones de dólares para becas cuatro millones y medio para maestrías y para doctorados aquí vemos un posible doctorado ya don Sebastián y millón y medio para pasantías primero que fueran todos los administradores de centro las razones por las cuales se las puedo decir pero esto es con visión de futuro y la segunda que pudieran participar tutores que fuera cuarto de tiempo medio tiempo o tiempo completo y que no tenían que estar en propiedad esas son condiciones desde un principio cuando se empezaron a negociar esos recursos que se pusieron porque después no quería yo que me fueran a decir que los tutores no podían ir a una pasantía o una beca o una maestría o un doctorado porque no tenían propiedad o una situación similar eso se corrigió desde un principio una de las cosas que me siento muy orgulloso fue es la despolitización de partidos políticos de la UNED me considero una persona apolítica y yo espero que nunca más esta institución se vuelva a ver envuelta en política nacional tenemos que ser libres y soberanos cuando yo fui a la asamblea legislativa a ir diputado por diputado a negociar lo del AMI el acuerdo de mejoramiento institucional me encontraba con sorpresas donde me me cobraban algunos planteamientos que se hicieron en algún momento y yo fui y les di la palabra en ese momento como rector de que la UNED mientras Luis Guillermo Carpio fuera rector nunca más iba a participar en política nacional que íbamos a ser libres la autonomía universitaria tiene que estar por encima de todo y sobre eso hemos trabajado y sobre eso seguiré trabajando de una forma honesta clara y concisa porque para lograr autonomía se necesita ser permanentemente claro y eso es lo que yo reclamo de la asociación de profesores ustedes no se han pronunciado con lo que sucedió en la cátedra de estadística que para mi criterio ha sido una de las violaciones más grandes a la autonomía universitaria en la historia de la UNED ustedes deberían analizar ese caso se está imponiendo desde el tribunal una situación que no debería ser se puede cuestionar una encuesta pero nunca decirle a una a una cátedra qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer eso es autonomía académica y sobre eso es que por supuesto yo sé que don Mario no está de acuerdo conmigo ya inclusive dio una opinión a nombre de la asociación de tutores a nivel de UNED sobre la temática entonces en ese sentido es que yo yo sí quiero o sea esas son las cosas que yo defiendo o sea defiendo libertad defiendo que sigamos teniendo mire a mí se me habla de que la política del miedo de la administración mire con todo respeto nunca bueno eso sí se lo reconozco a Mario que en una ecuación sí lo dijo nunca he perseguido a nadie por disentir con la administración jamás todo lo contrario la hemos promovido el derecho a disentir es parte de hacer universidad y creo que es la mejor forma de aprender en ese sentido es que creemos que estamos ante una evolución de la educación a distancia y la UNED debe ir a esa evolución es la mejor forma de cumplir con nuestra misión ante la sociedad la sociedad costarricense necesita una universidad como la UNED que le llegue por los mecanismos que sea para poder satisfacer las necesidades de educación y sobre todo la movilidad social que nosotros representamos muchísimas gracias compañeros y por esta oportunidad ha sido muy rica y muy buenas noches bueno primero que nada debo decir mi agradecimiento a la asociación de profesores tutores por esta actividad que hoy que hoy nos ha brindado la oportunidad para podernos expresar debo decir que desde mi punto de vista la UNED es la construcción lo que hoy es la universidad es gracias al esfuerzo al cariño y a la mística de muchos funcionarios y funcionarias que hoy inclusive ya no están con nosotros que dieron su vocación y su compromiso para que hoy la UNED sea reconocida en el contexto nacional la UNED no se hizo en el 2009 la UNED se hizo en 1977 con una misión muy clara y todas las administraciones han hecho un gran esfuerzo por sacarla adelante crisis financieras ha habido en todas las administraciones desde que estaba Francisco Antonio Pacheco así que se revisa en la historia de la UNED se podrán dar cuenta que crisis siempre hay y eso también es porque el país las tiene así que ante la adyuntiva que hoy tiene el país porque todos sabemos cuáles son los grandes retos que tiene el nuevo gobierno una de ellas es la reducción de la pobreza y ese compromiso que tiene el gobierno de la república una respuesta que es viable y factible y que debe ser reconocida por las autoridades las nuevas autoridades gubernamentales es la labor que puede hacer la UNED con toda su infraestructura de 34 sedes universitarias a lo largo y ancho de todo el país es ahí donde está la riqueza de esta universidad también decirle que es gracias a ese esfuerzo que han realizado muchos compañeros y compañeros profesores tutores y compañeras profesoras tutores que hoy la UNED tiene su reconocimiento en muchas partes de nuestro país pero también en la asamblea legislativa por eso fue que se le declaró institución benemérita de educación y cultura también debo decir que las negociaciones del FES yo reconozco los grandes esfuerzos que han llevado a cabo cada administración eso es parte del asunto tiene razón don Guillermo cuando indica que o fue Mario no sé que el rector anterior de don Guillermo pues debió haber suscrito el convenio 2010-2014 solo que no se hizo ¿por qué? porque venían nuevas elecciones y solamente se negoció el FES para el 2010 le tocó a la nueva administración negociar un convenio que es 2011-2015 y hoy existe un convenio que rige cuáles son las reglas de los cuales se debe negociar o sea tiene que llegarse a una meta concreta que es del 1.5 del PIB de crecimiento pero bueno también hay regulaciones y condiciones que don Guillermo sabe que poco populares pero que bueno tendrán que ver cómo se concilia porque la universidad tiene que ser en eso muy proactiva a favor de la sociedad costarricense la otra es que si bien es cierto reconozco el esfuerzo y el que se ha hecho por parte de la presente administración si debo decir que y lo digo en el plan de trabajo porque yo no soy mezquina yo no me he visto con ropa ajena verdad hay un punto donde hablo con respecto al AMI digo que se debe visualizar como una oportunidad para fortalecer el desarrollo de la infraestructura institucional de la sede central y de algunos centros y en particular para el componente del desarrollo del talento humano hay nueve iniciativas y para eso se requiere una administración y una gestión efectiva solo que la UNED no es el AMI eso es un convenio un préstamo para cinco años la UNED la obligación nuestra es preservarla para las próximas generaciones es más que el AMI y eso por favor no perdamos la perspectiva si creemos que solamente la UNED es el AMI hijo tenemos problemas es una visión cortoplacista y eso no puede ser el otro aspecto que quisiera indicar es que aunque no se quiera aceptar y duele decirlo si existe temor en esta universidad yo quisiera irme y me fui como jubilada y regresé y quisiera ver y decir estoy haciendo mi último esfuerzo mi salario con la UNED si llegara a ser rectora es cero porque no voy a modificar mi pensión simplemente lo hago por el cariño que le tengo pero en esta universidad hay temor para hablar quisiera ver una universidad más participativa más abierta donde exista libertad de cátedra donde haya libertad de pensamiento donde realmente no haya censura y donde las personas realmente puedan trabajar de manera participativa y mediante redes colaborativas de trabajo cuando todos sentimos que somos partícipes de una institución con una misión tan noble como la tiene la UNED yo estoy segura que todos darán más allá de sus posibilidades lo que me preocupa es que una es la visión que tiene la administración otra es la visión que tienen algunos miembros del consejo universitario y otra es la visión que tenemos muchas personas que hemos viajado por todos los centros universitarios y vemos la gran distancia entre el discurso y la práctica por eso apelo a ustedes a los profesores y a las profesoras tutores para que por favor apoyen a esta servidora bueno este nada más aquí una pequeña réplica a Carpio como como candidato no como rector cuando cuando él habla de los tribunales electorales y que yo Mario Valverde casi que dice que estoy en contra la libertad de expresión verdad este no yo sí apoyé al tribunal electoral y yo dije ahí que me parecía muy bien sobre todo la el conversatorio que hizo en el Paraninfo por primera vez yo pensé que yo no iba a ir verdad porque era como antes que usted ponía un papelito entonces decía Mario Valverde pregunta y entonces ese Mario Valverde pregunta en muchas ocasiones nunca llegó la pregunta verdad más si venía el nombre miedo pero esta vez era directo entonces yo podía decirle mire a cualquiera y preguntar y se paraban otros se decían las cosas entonces yo felicité al tribunal le digo mire por primera vez en muchos años yo veo que aquí realmente está respetando el tema de la libertad de cátedra y libertad de opinión este veo un tribunal electoral yo sé que el grupo cálpico como que está en contra luego este muy serio yo conocí otros tribunales hace mucho tiempo de cosas que se hablaban en el ramal que no se le paraba el pelo ahí este ahora ellos me decían a mí que ellos tenían un reglamento yo estoy en contra de algunas cosas del reglamento por ejemplo que el último día de la votación no se puede ni poner música yo lo hice yo no sé si Carpio se acuerda pero yo lo hice en contra de ese reglamento ellos me decían del tribunal Mario hacelo por si nosotros no hacemos nada o no ponerse una camiseta quiero decirle algo Carpio lo que pasó en Guapeles yo no he ido yo no he ido a ningún centro universitario y ahí están las cámaras de testigos ni siquiera he ido a la universidad de Nicaragua con Onel pero esa muchacha que le ocurrió eso en Guapeles no sé quién es ni cómo es ella me mandó una nota a mí ¿por qué me la manda a mí? tal vez no sé si es un poco lo que dice Marlene el miedo de ella misma sacarla pudo haber sacado la nota y decir mira esto me pasó yo me indigné digámosle con la nota de ella y entonces sí saqué un comunicado a favor de la libertad de expresión y yo dije ahí yo luché por el polvoto universal aquí durante muchos años y me parece una barbaridad que una muchacha que no sé era una consejera que tenía una camisa de Carpio que le dijeran salga usted de aquí de Libora entonces me llegó a buscar porque primero me busca a mí para que yo vaya de primero ahí como fanta María entonces le digo a mí me parece muy bien muy bien yo voy a mandar la nota si usted manda otra la nota después me dice mira es que me dijeron que el tribunal me dijo que no hayan sido ellos sino el delegado ¿verdad? a mí me parece que el delegado pues también forma parte del tribunal yo en eso en eso el tribunal se lo dije a mí no me parece digamos lo que ahí sucedió es como que si el compañero diera una camiseta algunos de ustedes tres y que entonces sucediera eso fue calpio lo que sucedió y en cuanto a lo del AMI Palma y mi persona fuimos donde María Elena era a buscarla un día para verle el asunto de la beca cuando usted habíamos tenido una reunión ya una reunión después fuimos donde María Elena no sé cuál es el puesto que ella tiene ahí para preguntarle y ella nos dijo que nos iba a mandar el informe a la fecha dos meses después 30 días lo que usted quiera no ha llegado el informe nunca llegó ese informe nos dice lo voy a decir cuál es el procedimiento para que los instructores puedan optar a la beca si pero ella nos dijo o no nos dijo le mando mi me dato el documento al que fuere Marilena con nosotros Marilena Sala se llama ella con nosotros aquí la tiene muy arriba con nosotros siempre juega mucho al jueguito político nosotros jugamos a la parte académica pero esa esa es la la verdad de de ese punto este muchísimas gracias les agradecemos primero a los candidatos por el honor de estar aquí ustedes por haberse presentado como candidatos a la rectoría le deseamos la mejor de la suerte a cualquiera de los tres cualquiera de los tres que quede pues siempre estaremos reuniéndonos con la asociación para sacar la UNED adelante nosotros somos pasajeros somos financiados por el pueblo es el que financia pues como dice Carpio con un poquitico el FED de 7.50 tenemos muchos no sé cuántos estudiantes 25 mil casi casi parecido a otras universidades con un FED mucho más pequeño hacemos todo lo posible pero créanme Carpio y Marlin y Rosa que aquí estamos con una posición de tutores ética de toda la vida de poder sacar lo mejor en la academia de nuestros tutores y de nuestra UNED muchísimas gracias muchísimas gracias lo que he pasado con la encuesta nadie más que yo estaba feliz con la encuesta usted vive en la política y y y